Me casé con una gringa que tiene 22 años Es una muchacha linda y yo con ella si me amarro Pero sucede señores como ahora lo van a ver Ella no sabe español y yo tampoco hablo inglés Hello baby, ready to go La gringa así me habló Come on boys, get on to me Tampoco yo le entendí No necesito saber inglés Pa' que la gringa me pueda entender No necesito saber inglés Pa' que la gringa me pueda entender Y pues aquí me tienen Ay, la gringa, pues que No te bastaba con la burro de María Felices siempre seremos Yo y la gringa de Oklahoma Nosotros nos entendemos El amor no tiene idioma Hello baby, ready to go La gringa así me habló Come on boys, get on to me Tampoco yo le entendí No necesito saber inglés Pa' que la gringa me pueda entender No necesito saber inglés Pa' que la gringa me pueda entender Échale María, no te deje Ay, no me hace cuenta de los papales Ahora puro jato ¿Y qué cosas de esas? Oye